Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Lula y esta vez vamos a platicar sobre los básicos de algo muy famoso que se usa para maquillar, que son las Beauty Blenders o las esponjas de maquillaje. Así que comenzamos. Ok, el primer básico que tienes que saber en una Beauty Blender es no se usa seca, sino se usa húmeda. Y cuando digo húmeda no es súper mojada que haces esto y empiezas a escurrir el agua. Lo tienes que poner en el chorro de agua y empezar a hacer esto para que absorba toda el agua necesaria y luego la secas en una toalla o en una servilleta simplemente para que absorba todo y así húmeda ya la puedas utilizar. ¿Por qué húmeda? Porque como sabemos una esponja pues absorbe todo y ya con el agua lista o absorbida ya no va a absorber tu maquillaje o los productos que vas a aplicar con él y entonces con esta evitas que vaya poco a poco tomando todo el producto. Entonces si se fijan, aquí tengo una muestra, son las mismas, exactamente el mismo tamaño, esto es cuando está seca y esto es cuando está mojada. Si se fijan el cambio es porque se expande y porque obviamente esta ya tiene mucha agua más absorbida que esta que está seca. Cuando está mojada ayuda a que rebote mucho mejor la esponja en nuestra piel y a que sea menos rígida te ayuda a difuminar mucho mejor los productos que aplicas como la base de maquillaje, entre otras. La segunda cosa que debes de saber es la parte, como ven en todas, hay una parte en pico o más angostita y una parte ancha. La parte ancha normalmente la ocupas en partes más amplias de tu cara, por ejemplo para la base de maquillaje esta parte que es casi plana es la que puedes usar para ir esparciendo todo el maquillaje. Ahora por la parte delgada esta normalmente la vas a usar para todo lo que es debajo del ojo, en esta parte de la nariz y lugares más difíciles de utilizar. La tercera cosa que debes de saber es sobre la limpieza de las esponjas. Cada vez que termines de usarla súper rápido puede ser con jabón que usas para cocina y aunque suena un poco raro te ayuda a cortar la grasa y todo lo que nosotros aplicamos de maquillaje y va a ser mucho más fácil que la puedas limpiar. También hay unos jabones especiales que se pueden utilizar que venden por ejemplo en Zephora o he visto también en Sally que te ayudan a lavarla mucho mejor. Y una vez que la laves déjala al aire libre para que no guarde ningún tipo de olor. Otro de los puntos que también les quiero compartir es cada cuánto hay que cambiar estas esponjas. Y pues la recomendación es de 3 a 4 meses dependiendo. Yo sé que son un poco caras, hay de diferentes precios. Les voy a dejar abajo las 3 esponjas que yo uso más. Una pues es la conocida Beauty Blender, la segunda es una de Real Techniques que acabo de pedir que está súper recomendada, muy suavecita y con esta parte de aquí que es como plana. Y algunas otras, por ejemplo esta que es de Miniso y son un poquito más chiquitas que me han ayudado aunque pues nunca me esperé que me sirvieran tan bien. Por último, ¿para qué sirven? ¿Creen que solo es para base de maquillaje? Pues no, en realidad te sirven para muchas cosas. Tú puedes aplicar cosas líquidas como la base de maquillaje, como la parte de corrector, como también puedes aplicar cosas en crema. Hay algunos iluminadores en crema que nosotros colocamos aquí y los puedes esparcir o difuminar mucho mejor con esta parte. También se puede usar para polvos. Los polvos que usas para sellar o para el famoso baking que se utiliza y más adelante les haré un video específico de eso. Donde pones el polvo justo en ciertas zonas y lo puedes aplicar con esto. Al estar mojada pues ya no lo absorbe pero sí le da un poquito más de humedad al polvo que vas a aplicar y hace que no esté tan seco. Entonces también lo puedes aplicar en diferentes partes de la cara. Y bueno, ¿por qué hay diferentes tamaños? Esta es la última cosa que les quiero platicar. Porque varía muchísimo. Por ejemplo, estas chiquitas que yo uso muchísimo para esta zona de los ojos simplemente es para tema de higiene o porque vas a usar varios correctores y no quieres esparcir tanto los colores en la cara. La grande pues obviamente para cosas como todo el maquillaje. Pero si solo tienes una con esta, perfecto funciona para maquillaje, para el concealer, para los polvos, para el iluminador, etc. Entonces hace un súper buen blend o la mezcla de todos los productos que vas a usar. Y bueno, pues espero que todas estas tips les sirvan, que sepan los básicos y que la empiecen a usar porque realmente es una súper herramienta. Espero les haya gustado muchísimo este video. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Bye, bye.